Y en este inicio de semana muchas personas nos preguntamos qué nos esperan para el clima, si va a registrarse mucho viento, mucho frío, y justamente queremos comentarle que Conred ya dio a conocer de un frente frío que ellos indican que continúa el monitoreo al frente frío que está acercándose al norte de Petén a partir del martes 13 por la noche, el cual estará generando incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias con corta duración en regiones del norte al centro del país. Es lo que nos está comentando entonces, están monitoreando el ingreso de este nuevo frente frío que ingresará a nuestro país por el departamento de Petén, que estará afectando entonces a nuestro territorio, a abrigarse muy bien, a tomar en cuenta las recomendaciones que siempre se las damos aquí en TN Todo Noticias por parte también de los expertos, por supuesto. Vamos a seguir hablando del tema del clima que le comentamos que es bastante importante, que sepamos por qué nuestra compañera reportera Ligia Toledo se ha dirigido a entrevistar a los expertos para que conozcamos el siguiente reporte. Esto fue lo que nos dijeron a las cámaras de TN Todo Noticias, escuchemos adelante. Hace unas semanas le dimos a conocer que de la transición de la temporada de lluvia y huracanes a la temporada de frío ya estaba presente y que se esperaba que en el país hubiese al menos 14 frentes fríos. Sin embargo, ya nos dieron a conocer a autoridades de Incibumen que el próximo 13 y 14 de noviembre se va a esperar un nuevo frente frío. Pero Jorge, ¿cuál es esta información al respecto? Claro que sí, nosotros esperamos y monitoreamos el acercamiento de un frente frío, que sería uno de los primeros de esta temporada 2017-2018 que nos afecte directamente. posiblemente tendríamos lluvias del norte al centro del país, los nublados y las llovinas podrían estar presentes en la mayor parte del periodo en esas regiones y en el área central podríamos también tener algunas llovinas en horas de la mañana y al final de tarde. Luego del paso del frente frío, que sería entre el día martes en horas de la noche y madrugada, y el día jueves, podríamos llegar a tener desde el día jueves en la tarde la velocidad del viento máxima, cercano a los 40 a 50 kilómetros por hora en algunos sectores montañosos o cocaillones que podrían ser aún mayores en estos sectores, en el área central cercano a los 40 a 50 kilómetros por hora. Eso también favorece, junto con los nublados, a que tengamos una sensación térmica mucho menor a la que tenemos actualmente y tendríamos temperaturas máximas cercanas a los 23 a 25 grados, pudiendo ser mucho menor debido a esta velocidad del viento. En el área del occidente las temperaturas también serían bastante bajas, sin embargo, recordemos de que es cuando nosotros tenemos despejados, que sería aproximadamente del día jueves en adelante, cuando las temperaturas cada vez bajen más y tendríamos temperaturas mínimas cercanas a los 4 a 6 grados en el área del occidente. Perfecto. En este sentido, ¿cuáles serían los departamentos en donde se sentirá más frío? Claro que sí, siempre sería principalmente en el área de Quetzaltenango, Guubetenango, el área de Totón y Capán, donde las temperaturas son más bajas, principalmente en los lugares más altos del país. Recordemos de que hay poblados como Ishiguan, que son los poblados más altos del país, y de Centroamérica poblados, por lo que esperaríamos de que las temperaturas sean cercanas, bajo cero, en esos sectores más altos del país. Sin embargo, esperaríamos que las temperaturas ronden entre los menos uno a un grado en esos sectores más altos. Asimismo, en los lugares más poblados, que son del occidente, sí estaríamos cercanos a los 2 a 4 grados, sin embargo, no esperaríamos que bajen de cero grados todavía. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya escuchó usted entonces que a partir del 13 y 14 de noviembre se acercará un nuevo frente frío al país y estas son las consecuencias que van a generar. Muchas gracias, Ligia, por esta información bastante interesante y debido a la época de fin de año, pues siempre es evidente los cambios brústucos de temperatura. Así que lo que nos queda es prepararnos, abrigarnos, protegernos más a los niños, a las personas de la tercera edad, vacunarse también contra la influenza, que es bastante oportuno, según los expertos, cubrir boca y nariz, así evitar la exposición directa a contaminantes ambientales también y evitar estos cambios bruscos de temperatura. Si usted se piensa bañar, a dar una ducha con agua caliente, pues espere un poco antes de salir a la calle porque estos cambios de temperatura en su cuerpo podrían afectarle bastante. Es momento de la pausa. En breve regresamos con más información. No cambien.